Uno de los mercados más visitados por locales y por personas de todo el país, de hecho, es el de San Lucas, Zacatepeques. Nuestra compañera Luisa Velásquez fue esta mañana a aquel lugar para conocer cuáles son las medidas que se están tomando de higiene. Adelante, Luisa. En el mercado de San Lucas, Zacatepeques, se han incrementado las acciones. Esto para evitar la aglomeración entre las personas que vienen a comprar sus productos acá a este lugar. Y así poder disminuir los focos de contaminación. Que las personas que se acercan acá tengan su mascarilla y sus guantes. Y a la hora del ingreso, pues se les está aplicando lo que es gel. Tenemos un distanciamiento en la parte de la salida. También donde las personas, pues, tienen que estar metro y medio separadas. Y las estamos dejando ingresar de 25 en 25. Aparte de ello, vimos nosotros que en los puestos de los vendedores tienen colocados lazos. ¿Esto es para qué sirve? Esto es para que los consumidores, pues, no se acerquen tanto a las arrendatarias, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues, no tengan más el acercamiento, sino que no hagan mucho contacto con ellas. El horario de atención es de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Tiempo en el que todos los arrendatarios deben cumplir con las normas establecidas. Andamos monitoreando precisamente a cada momento para que todas las arrendatarias, pues, tengan su mascarilla y sus guantes de igual manera y su gel. El distanciamiento para poder ingresar al mercado de San Lucas es vital, en donde a cada momento verifican que esto se cumpla en su totalidad. ¡Gracias!